Lo que más ha llamado la atención, evidentemente, es el proceso por lo que hemos pasado la educación en el país, en el mundo. Y aquí en Quintana Roo, en el tema de la pandemia, desde el inicio, todo lo que ya se planteó aquí, se platicó de las condiciones de los planteles. Debo decir que cuando empezamos con las jornadas de limpieza, a mí me llamó mucho la atención, que de 10, 10, a las 10 primeras que fui, las 10 estaban totalmente sin agua, sin luz, todo esto. Entiendo que este era un universo de alrededor, de un universo de 1.500, alrededor, 400 estaban en estas condiciones, totalmente, pues, digámoslo así, inservibles para el momento. Entiendo que las otras, sí hubo una preocupación de los padres, de las madres, de los maestros, de los conserjes, en algunos casos. Al final del día, lo que resultó es de que lo que nos pasaba en un fin de semana común y corriente, que alguna escuela podría ser vandalizada, o unas vacaciones de Semana Santa, pues esto se potencializó porque fueron día tras día cerradas durante un año. Entonces, vimos el acumulado, digámoslo así, de lo que usualmente puede ocurrir en un fin de semana o en un periodo vacacional de una semana, dos semanas, o las vacaciones largas de verano. Yo lo que creo, compañeras diputadas y diputados secretarias, es que tenemos que establecer una política pública que tenga que ver con mantenimiento, con cuidado y con rehabilitación de los planteles educativos. No lo tenemos, y no lo tenemos en Quintana Roo, en todo México, esa es la realidad. No hay una política pública como tal. Hay trabajos que hace, obviamente, el IFECRO, que hacen los conserjes, que el conserje de repente la hace de albanir, de plomero, de carpintero, de electricista, la hace de todo, los padres que se reúnen y apoyan a la escuela. Pero no hay una política pública que destine un recurso para que de manera permanente, periódicamente, a través de una bitácora de mantenimiento, se le pueda mantener, para la redundancia de estas escuelas, al 100% en su infraestructura. Cuando ya no puede más el remedio casero, es cuando entonces se da un paso más, entonces ya se manda a traer a alguien que le sepa realmente a la carpintería o a la plomería. Cuando ya el área de los baños ya no aguanta otro remiendo, pues entonces se trata de comprar otro. Y algo que ha sido muy señalado, con cierta ligereza, y el famoso tema de las cuotas escolares. Pero ahora que vamos a las escuelas, vemos que las que están en mejores condiciones, te lo dicen los padres, es por nuestras cuotas. O sea, esta escuela está bien porque nuestras cuotas han sido bien ejercidas, bien empleadas. Y ahí también creo, secretaria, que como Estado, me refiero a todos, todos, o sea, todo el Estado, diputados, todos los servidores públicos. Creo que hemos fallado porque había escuelas donde te decían, mira, yo tengo esta escuela casi casi en el nivel de una privada, porque todos los padres hemos cooperado, nos hemos preocupado, porque nuestros hijos tengan un buen salón, pues algunas tienen aire acondicionado, unas buenas ventanas, unas buenas persianas. Y dicen, pero mira, se la robaron todo. Y nosotros, con nuestras cuotas, se hizo todo esto. Y evidentemente, pues, ¿quién va a responder por ello? El Estado no responde por ello. Pues, oye, pues yo necesito primero ponerle puerta a un salón antes de pensar en poner aire acondicionado, por ejemplo, y en zonas donde evidentemente el calor es intenso aquí en la península. Yo esa es la parte que creo, que por lo menos a mí me ha llamado la atención, y haré lo que esté a mi alcance, junto con ustedes, secretaria, con tus diferentes áreas y con la IFECRO, por lo menos en papel dejar un planteamiento de una política pública de qué ya no nos debe volver a pasar. Claro, habrá que llegar al tema del presupuesto, y es ahí donde se va a complicar todo, lo sé, lo entiendo. Pero miren, compañeros, en algunas visitas detectamos, por ejemplo, que hay un salón o un anexo que están construyendo, pero está bonito porque está el anexo y en medio hay una columna, porque lo construyeron mal. Pero ¿cuál es el problema? Y ayer lo hablaba con el ingeniero Abraham, del IFECRO, que en esta nueva modalidad que se introdujo, donde desaparecen a nivel nacional el Fondo de Infraestructura, y se le empieza a dar a los padres de familia, a los maestros, directores de ese plantel, la facultad, tú decide qué haces y cómo construyes, están sucediendo estas cosas. Y de veras, en la región 102, no creo el nombre, estaba así el salón y en medio una columna. ¿Y por qué? Pues así se les fue y lo construyeron. O sea, parece de risa, pero es realidad. O estamos viendo techumbres que están poniendo y las están cargando sobre las bardas, que entiendo no son bardas de carga realmente. Pero no tenemos en este momento la facultad ni los lineamientos como Estado de poder enrutar eso, porque es construcción, digámoslo así, con recursos que vienen de la federación. Entonces, se está complicando aún más este problema. Entonces, entiendo que a nivel nacional creo que se va a tomar alguna determinación, por lo menos para decir, oye, respeta los lineamientos de construcción, va a ser a los federales, porque ahorita estás haciendo, pues, digámoslo así, al garete, las construcciones, y eso es un peligro. Entonces, creo que avanzar en eso va a estar esta semana el Secretario de Seguridad Pública, por ahí teníamos una reunión, se complicó por cuestiones de horarios de agenda, pero también Seguridad Pública nos tendrá que decir cómo podemos entre, no podemos poner un policía por escuelas, eso está claro, pero qué estrategia sí podemos, y si se trata de recursos, pues el Congreso cómo puede dotar de ese recurso, a lo mejor poner cámaras, por lo menos en las escuelas más conflictivas, de zonas más conflictivas, los famosos botones que en algunas escuelas están empezando a funcionar, estos botones de alarma o de pánico, como se le llame, junto con los vecinos, pero sí, porque me decía Abraham, me dice, oye, ya rehabilité una, pero a las dos semanas fueron, y le volvieron a caer, y eso es un verdadero problema. Entonces, en esta parte, al final del día, nos exhibió los problemas que ya se traían, pero que ahora se potencializaron, porque, insisto, fue un año prácticamente. Pero cosas que creo que, que a lo mejor las pasamos desapercibidas en la comparecencia, y lo platicaba con la Secretaria, acuérdense de aquellas filas que hacían los padres de familia, en las madrugadas, llegaban a dormir literalmente afuera de las oficinas de la SEC, en tiempos de inscripciones, porque si no, no alcanzaban cupo. Esas filas ya no las vemos, porque ya efectivamente hay un sistema, este, que te permite desde casa, desde algún café de internet, o donde no tienen internet, desde el aula, poder acceder y registrar a los niños y a las niñas. Ya no tienen que ir a dormir literal afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación para ver si consiguen un espacio para sus hijos. Eso me parece que eso es un gran avance. No sé en otros estados si eso existía desde hace muchos años, pero por lo menos en Quintana Roo no había, y hoy lo hay. Y eso me parece que evidentemente ayuda mucho y acerca a las familias a la educación. El tema este de la preparatoria, lo que entiendo, secretaria, es que hoy en día, quien quiera estudiar la preparatoria va a tener un espacio. Ya, quien no quiera, pues no irá. Pero hay los espacios, desde hace, me parece, dos años, ya se tiene cuatro años la cobertura total en este momento tan complicado para los jóvenes, que es entre quedarse a mitad de la carrera, o de la carrera educativa, digámoslo así, o poder tratar de acceder posteriormente a la universidad. Aquí está la diputada Tepi, que es de Tulum, y el tema de la universidad que se va a construir ahí, yo no sabía que ya están incluso, ya abrió el ciclo escolar de esa universidad. Va a faltar el edificio, pero están ya por iniciar los trabajos, ¿no? Ahí hay que hablar con el alcalde para ver que la administración que se fue no lo pudo hacer, esperemos que esta lo pueda hacer para que ya libere el tema de la donación del predio, para que ya se pueda ir a construir, porque ya está el dinero, ya está todo, y necesitamos el predio. Más rápido, porque ya están los estudiantes, ya iniciaron tomando sus clases en la Casa de la Cultura, es decir, ahí ya vamos a tener esa universidad. Esta educación a distancia, que ya está empezando a abrirse en Quintana Roo, que se está estableciendo ya las modalidades que la UCRU está iniciando, me parece que también es una buena noticia en un estado donde mucho joven trabaja y que esa va a ser, digamos, la manera menos complicada para ellos para poder aspirar a estudiar una carrera universitaria, es decir, combinar su trabajo con acceder en línea a la educación. Yo creo que también esa es una muy buena noticia que nos está dejando a un año de que concluya esta administración de los avances que se tienen en materia educativa. Yo, son las cosas que yo podría resaltar de lo que se ha venido haciendo, lamentablemente sí, se ha perdido ingresos federales en ese aspecto. Aquí, el año pasado hubo una discusión en el Pleno, que si las escuelas al 100, que es el punto de acuerdo, que ofrecieron otro programa, pero al final ya tampoco llegó. En el tiempo completo. En el tiempo completo. Y es parte de la misma problemática, lo decía hace rato la diputada Reina Durán, de que, pues, ha hecho falta de recursos. Yo lamento que no se haya podido sostener un muy buen programa, que era el de los uniformes. Yo lamento que no se pueda sostener, porque obviamente la caída de los ingresos fue tan brutal, que, pues, se tuvo que priorizar. Y entiendo en ciclos escolares donde los niños no acudían a clase o no acuden, digámoslo, en general, presencial, pues, se tuvo que priorizar en ese aspecto. Pero ojalá y nosotros podamos, en el presupuesto que viene, poder retomar ante una perspectiva de un crecimiento económico del Estado para que se pueda reactivar este programa. El Congreso, secretaria, si así lo van a decidir en un rato más los compañeros y compañeras diputadas y diputados, aprobará la reforma constitucional en el Pleno, ya se aprobó en comisiones, y estas leyes que están pendientes de su análisis, una muy importante que es la seguridad escolar, porque también tenemos un problema severo en algunas zonas de los municipios en escuelas específicas del tema de la seguridad escolar. Yo le agradezco a todo su equipo, al presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia del Estado, que hemos estado interactuando mucho estos últimos meses. Hay una verdadera estructura en los municipios, en el Estado de padres de familia, y que se han sumado y han sido convocantes de mucho de lo que se ha logrado en estas jornadas y en sumar a ciudadanos, a ciudadanas y empresas. Hay que ver esa parte, secretaria, con tu equipo, que nos puedan ayudar a diseñar lo que sería todo un sistema, insisto, de mantenimiento permanente de las escuelas. Eso es fundamental. Es muy difícil. Hay escuelas que les va muy bien porque hoteles las patrocinan y tienen, por ejemplo, muebles de baño. Me tocó ver los muebles de baño de una marca muy cara. Le digo, ¿y cómo tienen eso? Bueno, es que un hotel no los dona. Pues qué bueno, porque hay otras que no tienen, pero ni siquiera el mueble de baño en el baño, ¿no? Entonces, eso yo creo que debemos de atender, por lo menos yo así lo haré. Agradecerle, agradecerle a todo su equipo. Si tuviera algo más que comentar previo a clausurar, de no ser así, entonces, diputada,